Esto, pero neta no lo hago con intención, o sea, yo como que me distraigo muy rápido, ¿saben? Pero, miren, no me odien, quiero contar el story time bien, o sea, de verdad, de cómo fueron las cosas Y es que tengo un video bien chistoso, de cuando yo llegué aquí, porque no era sorpresa, porque no es como que ¡Ay, sorpresa! ¡Hola! No, pero pues él no sabía que yo venía, yo lo hice todo a escondidas Porque él y yo no teníamos contacto, entonces, llegué a un punto en el que yo llego a este hotel Y luego me hice amigo del de las maletas Y yo, disculpe, ¿cuál es la habitación? Y ya le digo el número, ¿no? Porque yo hasta el número de habitación tenía Y luego el señor me dice, ¿es esa? Y yo, ah, ok, le digo, ahorita que yo haga el check-in, por favor, no me haga pasar enfrente de esa cabaña, le digo Y luego él me dice, ok, y me pasa enfrente de esa cabaña, me pasa enfrente y me pasa la luz y el balcón Porque le digo, o sea, ¿habíamos caminando? Y luego me dice, señorita, ¿no vaya a hablar algo así? Y me dijo Y yo, ¿por qué? Y me dice, es que aquí arriba es... Y yo vi la luz prendida, chicas, y salí corriendo con las maletas Y el señor de las maletas así también, es un señor chiquito Y ya, este, nos venimos corriendo Porque mi cuarto está como, pues, de este lado Más para allá Pasando el otro Muy chistoso, la verdad, muy chistoso Muy cardíaco también Muy desesperante también Porque, les digo, o sea, como... Como él no sabía que yo venía, chicas Yo lo andaba cazando en Snapchat Y andaba viendo, subió una nieve Y ahí voy, por favor, ay Dios Yo le decía, a mi contacto le decía De que, por favor, mándame en qué nieve estuvo Y me mandaba la dirección Y yo, diez minutos Ahí me voy caminando diez minutos, chicas Y luego, ay no, subió que estaba acá comprando chancas O no sé qué estaba comprando Y ahí voy acá Así, chicas, no es que una travesía de locos Por eso, por esa razón Yo me estuve con Gemita en su batalla Porque yo andaba haciendo cosa de locos Y chicas, de verdad, es... Ay, a ver, esperen Mimi hermosa, voy a dejar un te quiero mucho por aquí Espero que no solo lo veas Sino que sientas bonito leerlo Porque las leales siempre estaremos para ti Queremos que seas feliz y a todo con Mem Y Dios te bendiga siempre Andaí Te quiero mucho Juntos Ay no, chicas, y luego les digo Ay no, se me pasaron tantas cosas Tantas cosas que yo quisiera abrirme para contárselas Pero la gente que no me quiere Siempre ve como todo mal, ¿saben? Y eso me estresa Porque no es tanto por mí Sino ver a las mías peleándose con las otras Es como... ¿Saben? Tianguisito Tianguisito Relájate que la vida es mía Las consecuencias son mías No tuyas ¿Por qué se estresan por una vida? ¿Por qué se estresan por una vida que no es de ustedes? Ya lo superó y ya lo superé yo Y tú no lo has superado Ay chicas, me voy a secar el cabello Dejen voy por la secatora Por la secatora Chicas, y luego es que está lloviendo ¿Quieren ver? Las voy a sacar porque ven Ay, no me puedo despegar Uy Vean, girls ¡Ah, sí es cierto! Chicas En ese... En una de esas de mis correteadas En las que yo venía así Venía yo con dos teléfonos Imagínense a mí Sola en la calle De noche Con dos teléfonos Viendo acá Hablando acá Y charala, charala Y en eso Que te pase a un lado Chao Méndez Ay, no imagínense Se me desmayan Yo casi me desmayaba No me lo creía Vean, les voy a mostrar mi vista Wait Ay, no se ve nada Ya se ve en oscuro Bueno, tengo una alberca Tengo una alberca Y tengo una maca Pero sí, chicas Voy a contar el story time Mejor Ya que regrese Ya que regrese Que me estés maquillando Bueno, es que no sé Si me voy a conectar O mañana Que me arregle Es que ahorita La verdad Los voy a hacer Bien sincera No tengo tiempo Porque voy a salir a cenar Y a caminar Entonces Aquí está mi cómplice Diciendo los detalles Que me faltan Porque es que la verdad Sí es demasiado Lo que me falta contarles ¿Qué hizo cuando te vio? No se la creía Me dijo como Eso es real No, chicas De verdad Sí les quiero platicar Sí les quiero platicar Pero Cuéntanos su reacción Por lo menos Ok Yo venía así caminando Yo venía hablando Con mi contacto Con mi FBI Yo venía en videollamada Porque le estaba platicando Que Como yo venía sola Chicas Y venían vestidos No sé Había muchos muchachos Como que me decían Estás perdida Vamos juntos Y que no sé qué O sea Y yo me empecé A sentir muy incómoda Este Entonces Preferí hablar Por videollamada Preferí hablar Por videollamada Y mientras Yo veía En un teléfono El snapshot También mi contacto Me decía Va para acá Va para allá Entonces como aquí Mi amigo Que no sube todo Entonces yo Así que agradezco A veces Que suba todo Porque me pude dar cuenta De dónde estaba Yo venía buscándolo Neta Ay no chicas Ustedes no saben El estrés Que yo viví En esos momentos Me quería arrancar Las extensiones Y me quería arrancar Los pestañas Y bueno Yo venía Yo venía así Buscando Y buscando Y buscando Y en eso Que lo tengo aquí Enfrente chicas Pero no reaccionamos Como que No reaccionamos Pero bueno Les voy a contar bien Se los prometo Así desde el principio Desde el momento Tengo que comprar El vuelo Y todo Pero ahorita Les hice Un breve resumen Este Porque me tengo Que secar el cabello No me gusta salir Con el cabello mojado Porque me siento bien Cuéntenlo juntos Así no se malinterpreta Es que él realmente No tiene nada que contar Chicas La que lo tiene Bueno Ajá O sea Él nomás Tendría que contar Su reacción Porque Él no sabía Que yo venía La que sabía Era yo Entonces imagínense Vengo desde el Aeropuerto Chicas En el aeropuerto Me hicieron Una revisión Extra Yo no sé Si me vieron No sé Si me vieron Delincuente No sé Pero me revisaron Extra Me mandaron A un lugar A revisar Todo full Entonces ya venía Estresada No había Uber O sea El aeropuerto Al hotel Tuve que pedir Un taxi Iba a rentar Un carro Pero no No creo ¿Por qué no? Ah Venía cansada Chicas Y como era Casi No era mucho Tiempo manejando Yo dije No No me quiero Quedar dormida Manejando Este Eran muchos factores Entonces el chico Del taxi Se me pierde Pero para esto Chicas Para esto Él estaba en live Él estaba en transmisión Entonces él decía Ya me voy a ir a rezar Y yo No No Porque decía Voy a ir a comprarme chanclas O algo así Decía Y yo también necesitaba chanclas Y yo Por favor que me compre chanclas Decía Y luego decía Me voy a rezar Y me voy a comprar chanclas Entonces yo veía el tiempo Que a mí me faltaba en llegar Y yo dije Me lo voy a encontrar En la pura entrada Yo entrando Y él saliendo Porque los tiempos daban Entonces yo decía No que se entretenga Y Diosito me escuchó Y entró Una persona con él al aire Y yo Gracias Diosito Entonces el chico en eso dice Ay me pasé Y yo ¿Cómo que te pasaste? Se vuelve a dar la vuelta chicas Otros ocho minutos más Y yo No manches Neta No manches Yo el tiempo para mí Era oro en esos momentos Entonces De verdad Entonces ya no vuelve a dar la vuelta Y yo así como Neta yo estaba bien desesperada Porque para mí el tiempo era oro Todavía tenía que llegar A hacer check in Y pues ir a mi habitación Que yo no sabía Si en ese momento Pues como él estaba en el balcón chicas Haciendo live Yo decía Que se meta Que se meta Y neta que Diosito me escuchó Porque cada que yo pedía algo Pasaba Cuando él estaba en el balcón Yo pedí que se metiera Se metió chicas Y luego Cuando él estaba adentro Yo decía Que no se salga Que no se salga Y se mete otra persona con él Y luego yo decía Ay que duren Que duren Entonces Reseteaban otra vez la batalla Y yo Bien Y yo Que no se salga Que no se salga